Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Tus ojos serán una palabra inútil, un grito callado, un silencio. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Así los ves cada mañana cuando sola te inclinas ante el espejo. Oh amada esperanza, aquel día sabremos también que eres la vida y eres la nada. La nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como ver en el espejo asomar un rostro muerto, como escuchar un labio ya cerrado. Mudos, descenderemos al abismo. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Vendrá la muerte. Gracias.